Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzán para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud